Y también les comentamos que un joven de 35 años fue encontrado muerto en una calle de Los Olivos. La víctima tenía una herida de bala a la altura del pecho y según testigos aseguran que este sujeto agonizante tocó varias puertas de las viviendas que estaban en el lugar en busca de ayuda. Ningún vecino se atrevió a darle asistencia. Al parecer este hombre fue atacado por algunos delincuentes. Según las primeras pesquisas sería parte de un ajuste de cuentas y murió a solo metros de su casa.